Me levanto antes de sarguesor Cuando mi gallo empieza a cantar Y mis jueyes voy a preparar Para empezar mi labor Soy guariro de verdad Soy guariro de verdad Soy guariro moriré en mi ley Y no habrá quien me saque de aquí No quiero que me digan ok Desde donde nací Soy guariro de verdad Soy guariro de verdad Esta tierra la defiendo yo Contra todo el que la ofenda aquí Porque así me lo enseñaron a mí Como se defiende a Dios Soy guariro de verdad Soy guariro de verdad Y no lo niego Soy guariro de verdad Al mercado yo llegué Con orgullo y con espero Para decir soy primero Mi producto es estimar Y fue mi satisfacción Al oír un comprador Y decir es lo mejor Que se puede aquí comprar Soy guariro de verdad Soy guariro de verdad Soy guariro de verdad F показ deliberate Y no lo specimen de peso Núigra de verdad No quiero que ya Ciudad de verdad Esveras las mineras Y limpias C Calderón y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!